Oye, espérate, loco, déjame hablar con mi hermano y voy a llamar a mi hermano en el lugar, espérate. Hello. Oye, Philly. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, qué bola, mi hermano, soy yo, Tony. ¿Quién? Tony. Coño, acere. Qué bien. No, hace frío, pero estamos bien, men. Está bien, mi hermano, oye, hace rato que no sé de ti, bro, de qué bola, qué tienes. Ah, espérate, espérate, escucha, Tony. Dime, dime. Escucha, escucha, escucha y escucha esto, men. Tengo otro ahí apretadito. Trabajando cauteloso como un agente secreto, en concreto, directo, mezclando todo esto, para que cuando se seque quede como el pavimento. A nadie, falta de respeto y echándola soy celoso. Me reconoce como un chamaco sabroso, solitario, silencioso, bondadoso y generoso, que se cuida la garganta como un objeto valioso en contra de la lengua chuma. No me derrumba, quiero ser un hombre libre hasta que cierre mi tumba. Y en el día en que eso pase, socios, toquenme rumba. Yo me quito, me rompo el alma, se me derrumba. Tiene toda la vida por piso, resbala, piso, donde cualquiera resbala, porque está muy listo el piso. Yo sí sé muy bien quién soy y también sé bien dónde piso. Siempre digo, I am ready. Y es porque estoy listo y a mí la pura no me ha hecho miedo con el Dios. Y aquí estoy, loco por hacerle la visita, saludar a los amigos, besar a las muchachitas. Y es así, dime qué más se necesita que no vengan los hipócritas con sonrisitas. Y aquí estoy, loco por hacerle la visita, saludar a los amigos, besar a las muchachitas. Y es así, dime qué más se necesita que no vengan los hipócritas con sonrisitas. ¿De qué? Si te imagino con dinero y con ropa bonita, lo que yo quiero es estar tranquilo con mi purita. Tomando rojo, mamú, pobre, comiendo masita frita y pensando en la próxima visita. Eso sale bien poco, hay helado del Atlántico y es frío, durante ocho meses te da como un látigo. Soy uno de esos que por cosas de destino extraña la bulla del barrio, el perro del vecino. La fiesta con la caldosa, música invasalosa, agua ardiente, mujeres calientes y también celosas. Y si se goza, rote, mira, te digo una cosa, tengo de todo, pero extraño tú esas. Esa gente buena que en mi vida he conocido la llevo en el corazón y siempre se andarán conmigo. Yo sigo pa'lante y de luchar no me fastigo. Cuando pregunten qué quiero, digo, quiero seguir vivo, sigue vivo, mijo, para que veas y cuenten las cosas. Voy a contarte que todo no es color de rosa, ya que hay muchas cosas lindas, también cosas asquerosas. Que prefiero no mentarte para no ensuciar mi prosa, no se reposa, el filimán te lo jura. 50% es dulce, la otra mitad está más dura. No incito a nadie a que me siga en la aventura, que esto no es lo que tú piensas, men. La vida es dura, que no es fácil estar lejos de la familia y la pura. Te duele la lejanía, enfermedad que a veces no se cura. Y aquí estoy, loco por hacerle la visita, saludar a mis amigos y besar a las muchachitas. Y es así, de qué más se necesita, que no vengas los hipócritas con sonrisitas. Y aquí estoy, loco por hacerle la visita, saludar a mis amigos y besar a las muchachitas. Y es así, de qué más se necesita, que no vengas los hipócritas con sonrisitas. De que, si tú y más gordo con dinero y con ropa bonita, lo que yo quiero es estar tranquilo con mi purita. Y aquí estoy, loco por hacerle la visita, saludar a los amigos y besar a las muchachitas. Y es así, de qué más se necesita, que no vengas los hipócritas. Con sonrisita, de Gerona y de La Habana, aquí se escucha el bullicio. Y ahora quieren que me callo, me tiran al precipicio. Van a tener que empujarme, men, este es el oficio. Me he dado cuenta, desde el inicio. Que aumentó mi reflejo, me vi en el espejo. Y me quedé perplejo en mi maleficio. Con ojos certeros, me jugué el pellejo. Esto no es pa'l pendejo, ni el paraíso. No es lo mismo llamar al demonio que verlo. Llegar te aseguro que no es lo mismo. La lucha es larga, quien llegue primero. Respeto y dinero es el beneficio. Soy yo, Filipa, el negro bueno. Entérense que estoy entero. Hoy es Londres, 2007, 28 de febrero. Y el cubano de aviación a Cuba despertó su vuelo. Y aquí estoy. Déjalo ahí. Oye, mira, bro, en fin, hacerle. Quiero que le saludo a la pura, un beso a la pura. A toda la familia por allá abajo. Saludándolos con suerte. Dile en Lora. Cuéntaselo en Lora pa' que le explique a la gente cómo es la onda. ¿Qué le haces ahora de esto? Que esto lo hizo Rex Mock Family. Rolex and L.I. Feeling man, one more time. Lo va. Respecto para Cuba. Para los latinos del mundo. Cándamos por ahí. Tú sabes, luchando. Suavecito, no te agregas cosas. Tú no me agregas cosas. Dale, aguaje a Colón. Gracias por ver el 24LE. Tú no me agregas cosas. ¿Qué haces segur asi? ¿Qué haces? Y así. Synt Obac